Música Vamos como diariamente unas tres horas. De dos a tres horas. Si no vengo por las mañanas, vengo por las tardes, según el tiempo disponible que tenga. Sí, es positivo. Todo el mundo viene para ver a los gatos. Así que todo el mundo está feliz de ver a los gatos. ¿Te parece? Gracias. 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 Gracias.